Joder, qué sorpresa. Qué buena tortilla. Esto es increíble. Esto es insuperable. ¡Viva España! Joder, tortilla de patatas. Joder. Esto hay que festejarlo. Joder, qué barbaridad. Insuperable. ¡Viva Extremadura! Vale. Insuperable. Me cuesta hasta de coger. No más que ver el escudo ese es que me pongo nervioso. Qué barbaridad. Bueno, chicos. Espero que en Madrid gane la 14 porque los equipos ingleses y los extranjeros que le den por saco. Ahí va. Una abrasada.